Bueno, yo no tengo elementos para especular sobre lo que va a hacer dentro ya de unas pocas horas el presidente del gobierno, lo que sí puedo expresar en todo caso es un deseo y lógicamente mi deseo es que continúe ejerciendo la labor que le ha encomendado el Parlamento, el Congreso de los Diputados y las Diputadas y que evidentemente le hemos encomendado la mayoría de los ciudadanos de este país que votaron a las fuerzas que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez. Le instamos a que continúe, el país necesita estabilidad política, necesita un gobierno que apure una legislatura que es estratégicamente importante para España y más allá en efecto de la decisión que tome Pedro Sánchez creo que es el momento también de instalar en la sociedad española con toda la crudeza una reflexión de fondo. Lo que ha ocurrido con el presidente del gobierno, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas no es más que la expresión más elevada de unas determinadas estrategias jurídicas y mediáticas que llevan operando en España desde hace ya unos cuantos años. Estrategias que se han dedicado a montar instrucciones judiciales que luego eran archivadas contra responsables políticos de los partidos de izquierda, contra personas que incluso han abandonado la política, contra la financiación de Podemos, contra muchos elementos que se han quedado en agua de borrajas pero que han generado un clima irrespirable en España, que han generado sentencias de tertulia y sentencias de telediario durante años en España y que se han hecho con la activación de una parte del Poder Judicial y con la activación de una parte de pseudomedios de comunicación y pseudointoxicadores públicos que se han dedicado desde hace siete años a hacer el clima irrespirable en nuestro país. Y esto tiene una dimensión política evidente que hay que denunciar, que había que denunciarlo antes, que también desde los sindicatos lo hemos denunciado antes, entre otras cosas porque alguna de estas hemos sufrido algo hace más de una década, pero que en este momento ha cobrado un poco, pues eso, casi su paroxismo cuando ha sido el propio presidente del gobierno en que se ha visto, bueno, obligado a tomar al menos esta decisión de reflexión que espero que llegue a la conclusión de que tiene que seguir operando y tiene que seguir siendo, pues, para lo que le han elegido en el Parlamento para ser el presidente del gobierno. No tengo datos y no voy a especular más, claro.